La película más allá de la luz se basa en la vida de René May, que es una persona con el poder de la sanación y la evidencia. Su misión es la de llevar mensajes de paz, armonía y esperanza para formar el camino de la ayuda al prójimo en diferentes partes del planeta. Desde que era un niño se dio cuenta de que lo rodeaban seres de luz que lo siguen acompañando a donde lleva su mensaje siendo su guía. Fue en su juventud cuando supo su misión en esta vida, llevar a todas las personas la importancia del dar, así como ayudar en cualquier tipo de problemas afectivos, espirituales y a gente con enfermedades en fase terminal. Después de realizar una meditación profunda encontró una mecánica de ayudar y de sanar a mucha gente. René May es conocido a nivel mundial por su poder de sanación y se le atribuyen infinidad de atenciones que curan enfermedades y vidas, pero sobre todo es conocido por ser un ejemplo de amor para el mundo. Su mensaje es el siguiente. Buscó enseñar a la gente a que aprenda a ayudar a su prójimo, que tome cada uno la responsabilidad de protegerse entre sí. Hablo de la salud para tener una mejor vida y un mensaje de cómo despertar la verdad que cada uno tiene como misión de vida, un mensaje de paz. Me he dado cuenta de que millones de personas quieren ayudar, el problema es que no saben cómo hacerlo. De ahí mi misión por transmitir mi mensaje y creo que funciona muy bien. La armonía en la vida y la paz son las energías que intento transmitir y es algo accesible para todos, que podemos sentir si queremos en cada día y que no se requiere mayor ciencia para contagiar. Existen las energías negativas, pues si hay un arriba hay un abajo, si existe la luz existe la oscuridad, tal como la electricidad que tiene un lado positivo y un lado negativo. De igual manera funcionan las demás energías, así que no es algo opuesto sino complementario. Esto genera un equilibrio en la sociedad que da derecho a cada individuo a pensar cómo le parecen las cosas y mientras no le hagamos daño al prójimo no debe haber problema. Al que cree en las malas energías le afectará cuando contamos con amor propio es de mayor facilidad transmitirlo a los demás. Creo que el mayor mensaje hacia los demás es el ejemplo de vida que muestres y si expresas amor y paz influyes directamente en la gente que requiere de este tipo de esperanza. Debemos aprender a vivir con la diferencia de pensamientos pues cada uno busca su interés y por lo mismo puede haber quien robe quien sea corrupto y quien no todo por vivir en una sociedad materialista. Nada es para siempre y todo se mueve. Lo más importante es que con tu ejemplo cambies de forma de pensar de los demás, por ellos debemos cuidar de nuestra familia, no quedarnos callados y respetar los puntos de vista distintos. La película Más allá de la luz comienza diciendo lo siguiente. Si debiéramos definir a un guerrero de la luz diríamos aquel que tiene la sabiduría de no juzgar, aquel que no acepta el miedo, aquel que se bate para ayudar a los demás, aquel que es fiel hasta la muerte para defender bien. Y encontramos uno, solitario, libre, ajeno a toda institución, a todo ritual. Hace años un libro describía a este hombre. Todos los fenómenos que van a ver ahora son reales. Nada más comenzar la película vemos unos niños jugando en un árbol. El niño intenta subir a él pero se resbala y cae siendo herido de gravedad. Se lo llevan al hospital. Después se nos muestra un hombre encapuchado y después una energía que va recorriendo el universo. Mientras una voz en off explica que existen formas inteligentes de las que ni siquiera somos conscientes que sobrepasan nuestro entendimiento. Después vemos a un maestro científico que visita a una mujer ingresada en un hospital con una enfermedad terminal en modo vegetal. No lo recuerda, no interactúa, está muy enferma y él estudia cómo sanar su enfermedad en la universidad donde trabaja. Más adelante se echa a dormir y tiene un sueño lúcido donde alguien le dice que todo es posible más allá de la mente. Al cabo de los días va a visitar a esta mujer y ve que ha mejorado mucho. Pregunta a la enfermera que cómo es posible y le responde que la llevaron a una conferencia de un francés que con una técnica simple sana a la gente y que ella recibió esta energía y que en poco tiempo logró mejorar. Que este francés ha montado centros de salud en varios lugares del mundo y que en sus conferencias habla sobre ayudar a los demás sin importar recibir nada a cambio y que mediante sus sanaciones logra despertar células emocionales escondidas en el cerebro de la gente enferma sanándolas. El científico queda impresionado y le entregan un panfleto con la información de este sanador para que vaya a visitarlo. Después el director del centro de investigación le comunica al profesor Nathan que no puede financiarlo por más tiempo. Aquí nos enteramos de que el director tiene un cáncer terminal. Más tarde Nathan va con su madre que está en fase terminal a una conferencia del sanador que en la película se llama Jack Melly, donde habla sobre las células dormidas en el cerebro humano. Las células de las emociones, que es una ciencia simple y que los humanos somos quienes lo complicamos todo. Que mediante el perdón se puede acceder a este poder de sanación. El doctor se le ve dudando y frustrado. Después de la conferencia Nathan lleva a su madre ante el sanador y este le dice que ellos están aquí y el doctor le pregunta que quiénes son ellos, a lo que el sanador responde que son los ángeles. Le coge de las manos a Nathan y le adivina todo. Además le dice que Nathan es científico y le da una tarjeta para que contacte con él. Nathan queda impresionado y lleva a su madre a la residencia. Después vemos como su madre va mejorando lentamente. Intenta beber un vaso de agua y se le cae. Nathan llega al día siguiente a la residencia y ve el vaso roto en el suelo y se extraña. La enfermera tampoco sabe qué ha sucedido. Nathan está en el laboratorio cuando de repente entra un empleado de la limpieza y Nathan va a mirar si aún sigue ahí pero desaparece. Lo cual le extraña mucho, ya que nadie puede entrar ahí y menos a una temperatura de menos 40 grados. Ya que nadie sobreviviría. Después va a ver al sanador y este le pregunta que cómo se encuentra su madre y Nathan le responde que ha cambiado desde la conferencia. Le preguntan qué es lo que tiene su madre y Nathan responde que después de haber sufrido un accidente de avión en el que murió su padre, entró en un estado vegetal. Entonces el sanador le dice que su padre Jonathan está ahí con ellos. Nathan se extraña, ya que el sanador sabe el nombre de su padre que murió hace 12 años y que debe de tratar a sus células como algo importante, no como un objeto y que lo acompañe a una conferencia que dará al día siguiente. Nathan acepta. En la conferencia se encuentra con un componente de la élite que le dice al sanador que no puede hacer un centro de sanación en ese lugar pero el sanador le habla telepáticamente y al final lo convence. Después vemos como el científico le dice que le hará unos exámenes médicos al sanador para probar sus poderes mentales. René May asiste a estos experimentos. El sanador le dice al científico que puede controlar su corazón, detenerlo si lo desea y que estos experimentos los hace por él para que acabe de creer que hay algo más. Primero le hacen unas pruebas en una piscina donde aguanta la respiración y los latidos a un nivel récord, algo inhumano, a 8 latidos por minuto, casi parando el corazón. Entonces se nos muestra una energía, su alma, frente a su cuerpo, como si hubiese hecho un viaje astral y en un momento para su corazón. Los científicos llaman a una ambulancia ya que temen que haya muerto el sanador. Sale el sanador de la piscina y entonces el director que financia el experimento se persona en la piscina y el sanador le pone la mano sobre su pecho sabiendo que está enfermo y le dice que aquel que fuma está rechazando la vida. El director queda impresionado ya que nadie sabe de su cáncer terminal. Después el sanador le dice al científico que ha durado tanto rato bajo el agua, 16 minutos, porque las células del cuerpo recuerda cuando estuvo el humano bajo el agua antes de ser humano, las neuronas emocionales. Después unos ladrones roban el coche del sanador, pero el coche se para y dentro aparece el hombre de la limpieza. Los ladrones salen asustados. Aquí nos están mostrando el doble cuántico del sanador. Después a la amiga de Nathan la atropellan y queda en coma, pero el sanador le da energía y ésta comienza a reaccionar. Después le siguen haciendo más pruebas en el laboratorio, esta vez en estado de meditación, de trance. El sanador explica que entrará en el estado de vacío donde está fuera del tiempo y el espacio y desaparece, apareciendo en varios sitios a la vez, realizando la bilocación. Ante la presencia del sanador, una planta que había en el laboratorio comienza a rejuvenecer y células que estaban analizando comienzan a sanar del cáncer. Después Nathan va a ver a su madre a la residencia y ésta comienza a reaccionar. Debido a la energía del sanador, ésta sana y se le ve abrazando a su hijo. El director del centro donde trabaja también sana del cáncer terminal. Más adelante se le ve al sanador meditando bajo una palmera en una playa y cómo tres individuos intentan agredir a una chica. El sanador aparece y la defiende y después desaparece. Aquí nos están mostrando el tema del poder de la bilocación, cómo a través de la meditación se puede estar en varios sitios a la vez. Pues bien, esta película nos habla sobre el poder del ser humano y la conexión de las células anímicas a través de la meditación, pudiendo realizar actos asombrosos que las religiones y demás escritos antiguos, como los hindús, por ejemplo, nos han descrito como superpoderes que podemos alcanzar dominando la mente y el espíritu. René May es un ser humano que según esta película ha dominado estas técnicas y que se dedica a ayudar a los demás. ¡Suscríbete al canal!